El programa Number One en las mañanas. Esto no es radio. 99.3 The Number One. En esta parte final, yo sé que usted estaba esperando escuchar ahora quizás temas de psiquiatría, pero vamos a hablar de locura. Vamos a hablar de alguien, porque el humor nos saca esa parte de locura y del absurdo que todos tenemos. Y hoy tenemos como invitado uno de los más grandes especialistas en su área. No sé si podemos llamarle doctor en imitación. Tiene un Ph.D. en imitación, un Ph.D. en caracterización y toda una gran trayectoria. Con nosotros, William Díaz. Pensé que no había llegado. Gracias. ¡Pueste el aplauso, que se oiga! Tiene 3.000 dólares, Tolentino. Ahora va por el automóvil. ¿Qué dice el público? Tiene una canción por título. ¡Como la flor! ¡Adelante, Tolentino! Me jodí. Bienvenido, William. Yo soy bipolar y estoy medicado. Cualquier cosa... Ah, no, allá afuera tenemos... Él me pare de afuera y me dice, ¿Usted es abogado? Sí. Mire, yo tengo un problema legal. Y yo, no, no, a tomar la orden. De lo que usted me dice, si yo voy a hacerte un banco, ahora esto es feo. Es un privilegio porque me... William, tú sabes que Ariel, con la introducción que dio, es una realidad que gracias a la actuación y a la imitación, uno puede tomarlo de terapia porque prestas tu cuerpo para que... ¿Prestas tu cuerpo? ¿Que tú prestas tu cuerpo? ¿Prestas tu cuerpo para que personajes puedan visitarte a ti? ¿Y para que se entran en ti el personaje? Entonces, cuéntame cómo... No, ya yo me desarrollé. Mira, amor, eh. Cuéntanos... Ah, pero ella sigue, entonces. Ella sigue, yo mismo. Mira, cuéntanos cómo te ha servido a ti de terapia, la imitación. La imitación y el escenario es como un lugar donde uno se siente invisible, perfecto. Donde uno tiene un balance, porque no hay cosa más bipolar que... Y lo decía relajando. No hay cosa más bipolar que un humorista. Y ella no lleva los chistes a la casa. No, no. Ariel, un solo polo. Yo conozco dos humoristas que son alegres, que son Miguel Céspedes y creo que Pachulín. Que son como alegres. Son alegres en la vida normal. No, y Ariel, ¿qué es? ¿Dónde tú, Ariel? Ariel, estoy feliz. Sí. Estoy feliz. No, no, es que Ariel es PH balanceada. Bueno, nosotros los humoristas e imitadores tenemos como una especie de Julio Jacín durante el día. Cuéntanos. Porque Julio Jacín te puede dar cualquier noticia positiva. Señores, la gasolina bajó de precio. Tú dices, mire, que esto se fuñó. Con un desánimo, con una tragedia. La gasolina bajó 10 pesos. Has mejorado. ¡Este Ariel! ¡Este Ariel! Es lo mismo que cuando una gente que vive en Canadá o en Estados Unidos le pregunta, ¿y cómo tú estás en Estados Unidos? Lo que la boca, lo que dice con la boca no refleja su cara. ¿El lenguaje corporal? Sí. No, muy bien. Yo voy a tener vacaciones en Julio. Tengo un carro. La escuela aquí son como, la escuela pública son como los colegios privados. Voy a liberar dos días. ¡Está liberado dos días! Y voy a ver si vamos a Punta Cana. Ya compramos el ticket. Sí, tenemos un perro. ¡¿Tenemos un perro?! Lo sacamos a las dos de la mañana porque está habilitado. Habilitado para eso y... Y no atrás. Y estamos muy bien. No nos falta nada. Aquí la seguridad es buena. Tenemos cupones. Y así, pero... La nieve está paleando sola. Ya despejamos abajo. No, mira, y hablando de eso, a diferencia de muchas personas que llegan a Estados Unidos, cuando yo llegué a Estados Unidos lo primero que hice fue entrar a la universidad. Y vendí todo a la empanada. ¡Ah! 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 Pero, pero, pero... ¡Ah! 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 Pero yo trabajaba de banco en banco, de banco en banco y por eso te hice la referencia. ¿Cómo de banco en banco? ¿Todo lo que sigue? No, yo... Muy bien, claro, entrar a la universidad. De banco en banco yo trabajaba y lo dejé porque la media panty me apretaba mucho. ¡Ay! ¡Ah! ¡Señor! ¡Mira! Pero, lamentablemente, cuando la pandemia llegó, caí en algo peor que la droga. ¿Qué? Sí, me agarró vendiendo el balai. ¡Ah! Tengo un negocio especial para ti. Sí, sí, sí. ¿Quieres ser tu propio jefe, tu salud, te va a importarte que todo? Hablan como Pinky, Cerebro, Pinky. ¿Cómo se parece con usted? ¡Cápiz a Cerebro! ¿Qué vamos a hacer mañana en la noche? Lo que hacemos todas las noches. ¡Uy, mierda! Tratar de conquistar al mundo. ¡Elf! ¡Con Pinky! ¡Con Pinky y Cerebro, bro, bro, bro! ¿Qué? ¡Qué apelo, brother! ¡Qué apelo, brother! No, porque eso era mi inicio. Era mi inicio. ¿Ustedes recuerdan del comercial de unas ovejitas que entraban de un colchón? ¡Claro! Hola, Juan, ya estamos aquí para que nos cuente. Oh, se me olvidó decirle que ya compramos un Certa. No hay que contar un tacho. Pero oye, el contato dice que tal cosa. Las ovejitas. Sí, no hay que contar un tacho allá. Exactamente. A mí siempre me ha llamado la atención, porque hay grandes actores que no pueden imitar. Exacto. ¿Cuál es el talento real del imitador? ¿Es que de repente es muy flexible y tiene capacidad de hacer muchas voces? ¿O es que es un excelente observador? Una parte de lo que usted está diciendo, un excelente observador del oído, pero el imitador, el imitador es un don. La imitación es un don. Es un don. No es una habilidad, no se aprende. No engaño. Hay gente que canta como Shakira y no canta como Shakira. No es una habilidad, es un don. Es un don que no tiene que ver con la disciplina per se. Sí, claro. Ok. Claro, se apoya en eso. Pero no en tu caso, William. No lo engañes. Claro, porque en tu caso no es mágico ese don. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo he hablado contigo. Yo no doblo, yo voy derecho. Va a doblar, va a doblar. Yo he hablado contigo sobre el tema y tú tienes técnica. Ah. ¿Para imitar? Demasiado. No, no, no. Y mira a Tolentino. No, no, no. ¿Tú puedes imitar a Tolentino? ¿Tú puedes imitar a Tolentino? No, así de rápido no. No, de rápido no. Toma una prueba de alcohol. Si tú te pones para eso, tú sabes que tú en dos días te imitando a Tolentino. ¿Es verdad? Sí. Claro, temperamental tengo que ser. No, pero también. Ah, no, no. Y que tú tomas, ¿lo puedo decir? Sí, sí, sí. Tú tomas el tono de la gente. ¿Cómo tú tomas el tono de la gente? No, mira, la imitación es una combinación de timbre y tono. Timbre es, oye, oye, oye lo que te voy a decir. Es el timbre alto, bajo. Oye lo que te voy a decir. Es mi difícil. Oye lo que te voy a decir. Es el grave. Ese tono grave. Ese tono grave. Oye lo que te voy a decir. Es el tono alto. Entonces es una combinación de timbre y tono. Es como, por ejemplo, José Feliciano, hablaré así. Oye, me siento contento de estar en este programa Que realmente hace tiempo Que no lo veo Es como una combinación de tono De Lionel Fernández Si tú bajas de tono, voy a hacer la transición De José Feliciano Bendito Nene, todos los puertorriqueños El crecimiento de la macroeconomía Fue de un 3.5% En el 1997 ¿Y Danilo? Es que lo hacen muchas personas ¿Lo hacen muchas personas? Si, a una vez me preguntaron ¿Por qué tú no haces Zacarías? Porque no tengo que hacer esfuerzo Pero también la técnica A lo que se refiere Ariel Y yo creo que eso es importante Que también es parte del talento Pero ahí va combinado con la disciplina Es que tú tienes oído Tú entonas El que nació sin oído No lo va a tener nunca Eso no se estudia Eso es parte del talento Y tú lo vas desarrollando A lo que se refiere Ariel Yo sé que al tú tener esa base De tener un excelente oído Ese don Entonces Se combina con el don De la imitación Que fue también Con lo que tú naciste Pero también En esa rama El imitador Tiene que ser honesto Consigo mismo Yo lo puedo lograr Ese es mi rango Yo tengo un rango Mira hay mexicanos Que no saben imitar Cantinflas No pueden imitar Un gran imitador ¿Un mexicano puede imitar Cantinflas? No puede No puede Gilberto Glez se llama No sabe imitar Cantinflas Yo no sé imitar a Arjona No puedo Hay artistas que tú me dices Y no que sean competentes No está en mi rango Pero como no Chato Esas cosas de la vida Y ahí está el detalle Si salgo dentro Salgo dentro Que revolución tan viva Que viva la revolución Chato Qué lindo Y por el tono Mejía Tú lo imitas Y que me está preguntando Por cosas que ya Vienen otros imitando Que están tan bien Que no lo quiero No quiero competir Es como que Yo haga el Julio Iglesia De Julio Zavala No No es posible Obviamente Ya entendí ¿Cómo tú decides A quién imitar? Por la honestidad Ok Y si estás del momento Hay artistas que me salen Porque yo cuando Me quiero aprender Yo tenía un conflicto Tengo que aprender Me artista de reggaetón Tengo que aprender Me artista de reggaetón Porque lo están demandando Y estaba durmiendo ahí Oyendo una canción De J Balvin J Balvin Cuando no la llamo J Balvin canta como un pan Como el que está Cagando un pan Sí, sí No, no Pero dice ¿Qué te pasa? No, no Te lo descubrí Como que descubrí América Dale, dale Dale con el pan Dale con el pan Y J Balvin Mira, yo aquí Trae un pan Y él trae un pan De verdad Un desayuno No estoy mentindo Aquí Una hora y te pico Entonces Aquí no hay música Un pan Un pan Un pan Perdón Un pan Eso es un pan Él no sabe lo que es pan Pueden buscar lo que es pan Pan Entonces Por ejemplo Si tuviera la música Ahí vamos Yo Se supone que no puedo cantar Con la boca llena Un poco más Ligofio Ya En vivo De verdad Cuando nos la llamo Siempre me hace Meclamos Cuando nos la llamo Cuando nos la llamo Cuando nos la llamo Meclamos Nos la llamo Yo soy Dame un chin de ponche Que maldita Demasiado Demasiado Repiración boca boca No no Yo soy de obvio Ay Dios mío Es tipo genial Mira Y se puede hacer Como otras Como Espérate en la lengua en la boca abierta, no puedes cerrarla, si la cierras te equivocaste. Y si no se entiende mucho mejor. Y ahí él canta un poquito normal. Otra cosa que hay que aprender, como habla un artista, no es lo mismo como canta. Quinito Méndez es coherente. Así mismo habla. Y Alejandro Fernández, ahí sí hay un libro. Mi amor, te quiero. Mira, el difunto, que en paz te descansa, esa gloria, Vicente Fernández. Bueno, pero para no ser un poquito profano, Charitín habla diferente como canta. ¿Cómo así? No, ahí yo no lo tengo exactamente, pero es como Vicente Fernández. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, yo no me quedo. Entonces vamos a estar en paz. Vamos a hacer una ranchera por todo lo grande. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Y es el mismo caso de Don Francisco. Don Francisco tiene dos timbres, que estamos aquí, una entrevista con Joni Estrella. Su trabajo empezó en divertido con Joni. En divertido con Joni. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Él se hierve. Él se hierve. Ahí sube. Y es lo mismo que Romeo Santos, que Romeo no canta como, porque Romeo canta, habla como Romeo, pero canta como Julieta. Entonces, hay una discrepancia de Romeo. Y Teni, la gente dice, Don Francisco, que el problema siempre ha sido yo en Grupo Aventura y realmente yo soy una persona sencilla. Yo fui con un equipo, con un secto y... Tiene el pitch en 60, ¿eh? Él baja, bajaíto, bajaíto. No te asombres. Como que lo están apoyando en él. Te perdido el balance. Y a Omega, ¿tú hace Omega? Y tan grande ese hombre. ¿Tú hace Omega? No, pero te Omega. No, es que Omega lo hace bien también. Oye, somos real. No, no. Es una técnica que yo aprendí de Juan Carlos que... Omega. Y ya. Omega. Y el otro, tú lo volteas, entonces... El viento, su guato, cabello... Rauw Alejandro. Es un témico. Es un témico. Es un témico. Es un Omega Rao. Es un témico. Oye, oye. Es un témico. Eso es un témico. Es un témico. No, pero ya es un featuring. Es un témico. Lo estoy apuntando. Lo estoy apuntando. Témico y todo. Omega Rao se llama ese témico. Es un témico. Es un témico. Oye, oye. Pero eso tiene un principio que yo... Antes no había YouTube. Antes no había DVD. No había club. Entonces tú tenías que atrapar después de los comerciales o las voces de los muñequitos. En el caso era Pedro Picapiedra. Oye, Pedro. Dime, Pablo. Cuchicuchi. Cuchicuchi. Ah, pero tú qué. Bueno, sí, sí. Nos encontramos en el parque. Oye, Jockey. A mí estoy gato que me digan... A mí también, bubu. Guau. 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 Nos encontramos en el legendario este. Esta es la triste historia del bien y el mal. Este es el hombre bueno. Na, na, na. Na, na, na. Na, na. Aquel es policía. En la vida siempre había una mujer que nunca olvidaba. En la vida mía fue... En la vida mía fue... ¿Quién fue? ¿Verdad que va a ser? Aló. ¿Habla detenido Dalton? Sí, él habla. Usted no se me parece detenido Dalton. Ah, sí. Ese es el diminuto Dalton. Diminuto Dalton. Diminuto Dalton. ¡Qué hombre! Inventable Dalton. Este es el mío. A ver... Ahí viven ellos. Los gatos son enemigos de los ratones. Los gatos no son amigos de los ratones. He entendido la lección. ¿Ha comprendido? ¡Sí, sí. ¡Padre! ¡Sí! yo creo que amas tú te elegí de la conferencia yo me quedé yo me que yo me fui en 2005 me quedé fue con los cuatro pingüinos sinvergüenza porque ya los otros meñequitos son de con una vaca que habla eso son horribles o un pollo que habla con una vaca una cosa pero me quedé con cuatro pingüinos sinvergüenza que era lo siento es que no quiero inquietarte pero creo que estamos en una encrucijada tranquilo cabo seguramente kovácsky tiene un plan no es así como aquí según la ley de la tenemos que comprar un disparador de rayos las escondidas qué tiene que decir sobre eso rico y nos están echando el programa de yo soy Julia y a mí me gusta a mover el bote te quiero abrazar porque tú eres como yo que divertido soy bernie el didofario gay lo último es vamos a hacer un robo a lo grande el banco de la modeda cuando piense en Nairobi que estamos atrapados la casa de papel tío que es genial que tienes un uno que sea tu favorito o sea que no siempre ha sido no es miguel favorito porque el público es lo que más demanda demanda durante décadas muchas personas han hablado de mi vida versiones hay muchas verdad soy aquí con gaby de sangre no lo reconocía con ropa no sé cómo pudo que bien la pasamos ese fin de semana y con hijones en fila de jonita impaciencia creo que te toca dos mil veinticuatro antes de una vanidoso me cure este vídeo tiene que ser basado donde va donde puede encontrar hoy no me puede encontrar hay show aquí en santo domingo bueno porque mi mamá le llegué tarde anoche no me pueden seguir me pueden seguir por toda la avenida 27 no williams díaz como si fuera last name díaz con seta de superman me siguen con seta de superman me disculpa que no estoy muy actualizado me siguen por wifi por no vi pero era una fantasía yo tengo una fantasía todavía como vivir pero porque el viper tú tiene un margen de media hora para devolver como así como punto y ahora un viper y tú te buscaba un teléfono pública llamando no tenía celular a la pobreza tenía su virtud y cuando tú tenía meses yo te acuerdas que tú llamaba la noche y entonces dice mira mándame una una foto de tuya desnuda y entonces se frisaba se friso otra vez tu mamá está atrás tu mamá está bueno gracias no hay show realmente no depende joni tú quieres un show en tu casa no no eso viene lo que pasa que estoy recién llegando y te vengo de una oferta que me está haciendo univisión si no una óptica de un dos lentes por uno univisión es univisión pero muchísimas gracias william gracias a ustedes williams me siguen gracias por la invitación y mañana tolentino cuando el reloj marque las 7 volvemos con otra entrega más de esto no es radio por noventa y nueve tres es el número uno